Pichy responsabiliza a su equipo de la estrepitosa caída el seleccionador de Arabia Saudí, Juan Antonio Pichy, responsabilizó enteramente a su equipo de la humillante derrota por 5 a 0 que sufrió en el partido inaugural del Mundial frente a Rusia. Según el técnico argentino, Rusia no hizo nada que no hiciera en los meses anteriores, estuvimos muy lejos de lo que pretendíamos. El equipo rival se tuvo que esforzar muy poco para sacar una ventaja incomprensible. No he visto hoy demasiada diferencia con lo que muestra Rusia habitualmente. Creo que tuvo mucho más que ver nuestro propio juego, dijo Pichy en la rueda de prensa posterior al partido. Adjunto 1 de 1 El entrenador, visiblemente afectado por la derrota, explicó que Rusia jugó como siempre, cediendo el balón al equipo rival, y buscando el área con balones altos. Sabíamos de las virtudes principales del equipo rival, pero no. Supimos contrarrestarlas, subrayó, el Mundial sigue y los saudíes tienen que enfrentarse a Egipto y Uruguay, dos equipos más fuertes que Rusia, y no queda otra que, levantar la cabeza y superar esta situación de vergüenza, afirmó Pichy. No puedo tomar como referencia el partido de hoy, porque en realidad hemos mejorado en muchos aspectos, concluyó F. ¡Gracias!